El grupo ProReforma dijo tras un análisis de proceso electoral que el reglamento electoral está hecho a la medida de los gobernantes y restringe derechos individuales y libertades de prensa. Primero, amplía los sujetos que van a estar, que tienen que obedecer este código. Incluso ahora considera que son sujetos, además antes hablaba de los comunicadores sociales, ahora te habla de los presentadores, de los directores de medios, incluso amplía los delitos electorales, como por ejemplo, algo que desde nuestro punto de vista no puede ser considerado un delito, porque no es materia electoral, el tema de que no acaté disposiciones del Ministerio de Salud, por ejemplo, los protocolos que emite el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia. Esto no es materia que regule la ley electoral. Aseguran que este reglamento preocupa porque se configura al Estado policial por contener leyes represivas. Prácticamente es un documento que viene a limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos, de los medios de comunicación y que está enfocado en venir a reforzar las leyes que nosotros hemos llamado las leyes el tridente legal que viene a amenazar el ejercicio de derechos. Por ejemplo, la ley de agentes extranjeros, la ley de defensa de la soberanía, la ley de ciberdelito. Y encontramos una intención de llevar a otro instrumento más para darle como una mayor fortaleza al contenido de estas leyes represivas que tratan de limitar la participación de los ciudadanos. Es decir, definitivamente esto es, hay un interés de restringir, o sea, hay una esencia de restringir los derechos de la ciudadanía en el marco del proceso electoral al que vamos a seguir el próximo 7 de noviembre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.